Baby que yo quiero y deseo tenerte aquí Junto a mi, cerca de mi Baby que me vuelves loco cuando me muerdes amor Te quiero sentir junto a mi Quiero llevarte a mi cama Te conocí, lo primero que hice fue hablarte Te dije ven acá mami, te quiero choperrear Con una sonrisa te volteaste y luego te alejaste Agarraste tu teléfono y a tu novio le hablaste Tú tienes novio, a mi no me importa eso ma Un descarado que de ti no sabía na Un chamaquito que andaba con tanta pendeja Míralo ahora mami en la tarde rogándola Yo me enamoré de una nena que me robó el corazón Niña bonita tiene todo pero ella es menor que yo Solo le gusta andar en paz y beberla toda la noche Una mujer interesada que le gusta andar en coche Niña linda y camuchosa que cumplirle su deseo O esa nena si me gusta yo así para mi la quiero Recuerda aquella vez caminando en el parque hablamos de todo y poco Y luego se hacía tarde mami yo te rojo un beso Yo sé que soy travieso y te insume que yo quería mami más que eso Baby que yo quiero y deseo tenerte aquí Junto a mi Cerca de mi Dale Baby que me vuelves loco cuando me muerdes a mi Te quiero sentir Junto a mi Quiero llevarte a mi cama Es que baby cuando estoy contigo yo me vuelvo loco Tus labios, tu cara, todo me vuelves loco Recuerda aquella noche cuando lo hicimos en mi carro Todo lo que me decías al oído me mataba Sé que no es correcto que tú seas menor que yo Pero que le hago si el amor a mi vida Y de repente te apareces bien clarito en mi mente La verdad no me importa lo que es de mi la gente piense Yo me enamoré de una nena que me robó el corazón Niña bonita tiene todo pero ella es menor que yo Solo le gusta andar en el parque y se le espera toda la noche Una mujer interesada que le gusta andar en coche Niña linda y cantichosa que cumplirle sus deseos Esa nena si me gusta y yo así para mi la quiero Recuerda aquella vez caminando en el parque hablamos de todo Un poco y luego se hacía tarde mami yo te robo un beso Yo sé que soy tragieso y desde una vez que yo quería mami más que eso Baby que yo quiero y deseo tenerte aquí Junto a mi Cerca de mi Baby que me vuelves loco cuando me muerdes a mi Te quiero ser mi Ingeniero Ingeniero M Pa' la nena especial La nena de mi corazón La nena de mi corazón Hasta la 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 mi corazón Ingeniero Nos vemos K grammản